Cuasar TV, las noticias de Michoacán Luego de recibir del IEM la constancia de mayoría que lo acreditan como gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles definió la postura ante su triunfo y la actitud que mantendrán él y su equipo. No son tiempos ni de triunfalismos, ni de cantar victoria, ni de actitudes prepotentes o soberbias. Son épocas de humildad, de reencuentro, de entendimiento entre los michoacanos. Es lo que más necesitamos. De acuerdo a las cifras finales, Aureoles obtuvo 637.505 votos, que le dan una diferencia de 147.046 votos del candidato, que quedó en segundo lugar y representa un 36.17% de la votación total, con una diferencia del 8.34%. Con información de redacción, informa Cuasar TV. De todos los temas que urge atender en Michoacán, la prioridad será combatir el desempleo y la inseguridad, aseguró Silvano Aureoles Conejo, gobernador electo del Estado. Son muchos los retos. Hay que establecer los pasos necesarios y las decisiones pertinentes para que Michoacán crezca, para que generemos oportunidades de ingreso, de empleo, que es la demanda más sentida, y con ello también resolver el problema de la inseguridad, que son los dos temas que más preocupan a los michoacanos, el desempleo y la inseguridad. A eso me voy a dedicar. Para combatir la inseguridad, se necesita cumplir con la ley y para ello habrá cero tolerancia a la corrupción. Se actuará legalmente contra quienes hayan saqueado el Estado, sean del partido que sean, aseguró Aureoles Conejo. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El PRD sentará las bases de su siguiente etapa en la vida política de México, fincado en los cimientos de Michoacán, la cuna del PRDismo, donde este partido es la primera fuerza política, aseguró Carlos Navarrete, presidente nacional del Sol Azteca. Yo suelo ser siempre optimista, por cierto. No tengo nada de pesimista. El PRD se consolida como la tercera fuerza electoral más importante del país. Navarrete acudió a Morelia para acompañar a Silvano Aureoles Conejo a recibir la constancia de mayoría del Instituto Electoral de Michoacán, IEN, que lo acredita como gobernador electo para el periodo 2015-2021. Con información de redacción, informa Cuasar TV. A las 3 horas con 5 minutos de la mañana de este sábado, Alfonso Martínez Alcázar recibió la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo, luego de obtener la mayor cantidad de votos en la elección del pasado 7 de junio. Se expide al ciudadano, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, como presidente municipal electo, la presente constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento, para el periodo del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018. Martínez Alcázar destacó que entre sus prioridades se encuentra el buscar el mejor proyecto de seguridad para la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Alfonso Martínez agradeció el respaldo de miles de morelianos que permitió que hacer historia con el primer ayuntamiento independiente en entidad y uno de los seis que ganaron en todo el país, y se comprometió a no defraudarlos. Sé que tengo un gran compromiso, sé lo que implica esta gran responsabilidad y vamos a dar resultados, vamos a transformar nuestra ciudad, vamos a trabajar mucho por Morelia, que es la ciudad que queremos, es en la que vivimos y por la que vamos a luchar. El alcalde electo confió en contar con el apoyo del presidente de la República para sacar adelante a Morelia, y destacó que hasta el momento el gobernador electo le ha manifestado su respaldo en esta encomienda. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, está en Morelia para atrapar la atención de todos los visitantes, con la exposición de aviones usados hace 100 años, y también con los más recientes artefactos aéreos de la Marina y el Ejército. La exhibición instalada en el estacionamiento del Estadio José María Morelos de Morelia, podrá ser visitada de las 9 a las 18 horas con la Guía de Elementos del Ejército y la Marina, quienes explicarán lo que tienen, cómo lo usan y qué hacen. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV. Tras 15 días sin conocer su paradero y ante la angustia de sus familiares, fue localizada y recuperada una menor de 12 años de edad, que salió el 27 de mayo de su casa en Morelia y no se volvió a saber de ella. Tras la investigación personal de la Fiscalía para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y o ausentes, logró establecer la ubicación de la niña. La menor fue recuperada en el Estado de México, donde ya desempeñaba actividades como payaso en unidades del servicio público en aquella entidad, en compañía de un familiar. La niña ya se encuentra de nuevo con sus padres en Morelia. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Con esta plegaria se recibieron los cuerpos del pastor Joaquín Peñalosa, de 58 años, su esposa María Martínez de Peñalosa, de 54, y su pequeña hija de nacionalidad estadounidense, Saray Peñalosa Martínez, de 11 años, quienes murieron al volcarse el ferry en que cruzaban la presa a Infiernillo junto con otros ocho familiares. Hace 18 años él me agarró del pastor ahí en el río Texas, pero él salió de aquí huyendo de la droga, huyendo de las matanzas que se hacían antes, llegó a Ciudad Acuña, se convirtió a Cristo. Los cuerpos del pastor, su esposa y su hija fueron recuperados de la presa de Infiernillo. Tras dos días de búsqueda, sus familiares planean llevarlos a Texas, para que los feligreses de río puedan darle el adiós a quien fue su guía espiritual durante 18 años. Con información de redacción, informa Guasar TV. En busca de eliminar en la población los tabúes que comparan el pole fitness con el table dance, este domingo mujeres de todas las edades salieron a las calles a conmemorar el Día Nacional del Pole Urbano. Es salir a las calles a que la gente vea realmente lo que hacemos en las aulas. Ahorita estamos en los juegos, son acrobacias como gimnasia, son partes, también algunas son como yoga. Para quienes hoy conmemoraron el Día Nacional del Pole Urbano, no fue difícil demostrar que cualquier tubo en la calle representa un medio para ejercitarse y mantenerse en forma. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.